Teje y luce como una estrella. Pues sí, así se llama la serie donde les enseño a tejer lo que alguna artista famosa, presentadora, comunicadora, cantante, luce en algo tejido. ¿Y qué creen? Que esta blusa me la compartió Lupita que la traía puesta Paola Rojas en uno de los programas de las metas divinas. Yo no lo vi, por eso me lo compartió ella y quise tejerlo para ustedes. Paola Rojas lo traía con unos tirantes más delgaditos. Yo quise hacer una modificación y le tejí un poquito de manga y le abrí su cuello B. A mí me encantó. Así que quiero que me acompañen hasta el final de este video porque está bien padre este tutorial. Aparte que van a poder ocupar todos esos poquitos que luego tenemos ahí y que no sabemos ni cómo tejerlo. Así que les voy a compartir cómo tejer esta blusa de Teje y Luce como una Estrella, la blusa de Paola Rojas. ¡Vámonos! Los materiales para tejer esta blusa vamos a ocupar de esta hilaza que voy a tejer con un ganchillo de número 3 o 3 y medio. Vamos a ocupar negro, gris claro y gris medio. 100 gramos de cada uno y de este de color blanco vamos a ocupar 300 gramos que es el que nos vamos a llevar más. Y yo voy a ocupar un ganchillo de número 3 o pueden ocupar ustedes 3 y medio. Pues ahora sí, empezamos. Voy a iniciar esta linda blusa que estoy feliz de tejerla junto con ustedes. Yo voy a iniciar tejiendo con el color blanco y vamos a hacer una cadenita que mida lo ancho de su cadera. Vamos a tejer. Yo voy a tejer 200 cadenitas porque la voy a hacer talla L. Acuérdense, hago talla más grandecita. Entonces voy a tejer 200 cadenitas. Deben de ser múltiplos de 10. Así que está perfecto. Si son 200, 190, ustedes mídanse y vean cuántas cadenitas necesitan. Y dependiendo el número de cadenitas que ustedes tejan, esa va a ser la talla que les va a quedar. ¿Sí, hermosas? Si tejen una cadenita muy grande, pues les va a quedar talla grande. Si le tejen menos cadenitas, pues talla más pequeña. Así que ustedes van a poder poner la talla que ustedes quieran dependiendo el tamaño de su cadena que va a dar vuelta a la cadera. Les quiero decir que como esta puntada es en zigzag, tienen que exagerar un poquito lo ancho de su cadera. Muchas veces nos medimos la cadera y muy justita. Nos deben de dejar un pedacito más para que, como la puntada haciendo zigzag reduce un poquito. Entonces, si exagérenle un poquito al ancho de su cadera poniendo unas cadenitas de más. Que será unas 20, ¿eh? 20, como unas 20 más. Bueno, vamos a hacer, yo ya tengo mi lienzo tejido, pero les quiero enseñar la puntada, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que ya tenemos nuestras 200 cadenitas. Vamos a cerrar en círculo. Esto, esto lo estoy haciendo a escala, acuérdense. Es más, me conté las cadenitas, pero deben de ser múltiplos de 10. Cerramos, tejemos 3 cadenitas y vamos a tejer, no, perdón, son 4, 5 cadenitas porque vamos a iniciar con una V. Yo siempre que inicio tomo estilito y este para cerrar. Fíjense, vamos a iniciar con una V. Ahora, vamos a tejer 7 puntos altos para que con este del lado de la V nos queden 8. Ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vamos a contarlos. Acuérdense que siempre hay que contarlos. Llevamos 2, 4, 6, 8. Ahora, aquí tenemos una V que está viendo hacia arriba. Ahora, vamos a tejer una V viendo hacia abajo. Dejamos 2 hoyitos y tejemos un punto alto. Fíjense como ya nos quedó el triangulito viendo hacia abajo y este viendo hacia arriba. Ahora, volvemos a tejer 7 puntos altos para que con este sean 8. Les quiero decir, hay personas que a lo mejor quieran tejer el vestido completo. Paola Roja se ve que trae un vestido. Yo únicamente voy a hacer blusa. Pero si ustedes quieren hacer el vestido, empiecen con 9, en lugar de poner 8 puntos en cada bloque, pongan 9. Si, llegando a la cintura ya reducen a 8 para que les quede una en línea. 2, 4, 6, 7, y 8. Dos cadenitas. Y nuevamente tejemos la V. Aquí la V comparte hoyito, eh. Nuevamente. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Seis, siete. Y ocho. Y ahora nos toca la V viendo hacia abajo, esta. Entonces, nada más lazada. Dejamos dos hoyitos y acá, ¿sí? Bueno, así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Ocho puntos, V viendo hacia abajo, ocho puntos, V viendo hacia arriba, y así nos vamos a ir hasta terminar. Al terminar la vuelta, vamos a contar, acuérdense, son dos, cuatro, seis, siete, y con el de la V ocho, vamos a unir. Tenemos que tener mucho cuidado, hermosas, que vayamos con la V viendo hacia arriba, V viendo hacia abajo, y aquí está, empezamos con V viendo hacia arriba. Entonces, que nos quede así, y si no, compónganle. A mí me faltaron cadenitas, todo por no contar, y tuve que cortar aquí y agregar cadenitas. Así que, pueden hacer ahí una trampita, y corregirlas, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar tejiendo, vamos a tejer dos vueltas de cada color. Vamos a hacer un punto deslizado adentro de la V, y vamos a tejer cuatro cadenitas, dos, tres, y cuatro. Serían cinco hermosas, pero luego queda el hoyito muy grande. Entonces, nada más ponemos cuatro, y luego, luego la V arriba de V, ¿sí? ahora vamos a tejer arriba, arriba de cada punto alto. Vamos a contar que tengamos ocho puntos. Ya llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. Vamos a tomar costillita, que nos quede esta rayita, miren, por eso tomamos los dos hilitos de atrás, así como sesgadito, para que tomemos dos hilos. ¿Cuántos íbamos? Ya no conté, dos, cuatro, seis, siete, y ocho. Siempre vamos a contar que tengamos ocho. Nos toca V viendo hacia abajo, aquí nos saltamos los dos hoyitos, los dos que nos saltamos aquí, y empezamos a tejer acá. Y vamos a volver a contar que sean ocho, y acuérdense que luego sigue la V viendo hacia arriba. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, y aquí la parte de la V, ocho, ¿sí? Dos cadenitas, y volvemos a hacer nuestros ocho puntos. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Miren, ya terminé la vuelta. Acuérdense, aquí son dos, cuatro, seis, tejemos el de la orilla, y con el de la V ya son ocho puntos. Siempre hay que contar hermosas, aunque no de flojerita. Miren, ya tenemos. Volvemos a deslizarnos a la mitad. Ah, no, perdón. Aquí, acuérdense que les dije que vamos a tejer dos vueltas de cada color. Ahora, le voy a meter el color gris oscuro. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran. Pueden hacer las combinaciones que quieran. A lo mejor lo pueden hacer en azules, en verdes, en otros colores, o combinar otros tonos. Yo estoy imitando más o menos los colores que traía Paola Rojas en su blusa. Ya hice nudito, siempre dejando las colitas largas para poder rematarlas. Hacemos un deslizado y volvemos a tejer cuatro puntos. Tres y cuatro. Formamos la V. Ahora fíjense, vamos a empezar a tejer caladito. Vamos a tejer una cadenita y en el punto que está junto al de la V, ese es donde vamos a tejer un punto alto. Una cadenita, dejamos un punto y volvemos a tejer otro punto alto. Una cadenita, dejamos un punto y tejemos otro punto alto. Fíjense que esta puntada es muy bonita. La podemos ocupar para hacer un cojín, para hacer una frazada. Queda preciosa una frazada, una cobijita. Miren, sin contar la V, tenemos que tener uno, dos, tres y cuatro pilares. Aquí ya se dieron cuenta que ya están los dos puntos que nos tenemos que brincar. Ya no tejemos cadenita, nos brincamos los dos puntos y tejemos punto alto. Ya nos quedó la V viendo hacia abajo. Una cadenita, dejamos un punto y en el que sigue volvemos a tejer. Acuérdense, si tejimos aquí arriba, el primer punto alto, encima sobre la V, también aquí tiene que quedar. Entonces ya me quedaron uno, dos, tres, cuatro pilares, igual que acá, uno, dos, tres, cuatro. Siempre nos tienen que quedar cuatro pilares por lado. Ahora aquí tejemos una cadenita y vamos a tejer la V. Dos cadenitas, una cadenita y acuérdense que luego, luego en el primero vamos a tejer el primer punto alto, una cadenita. Bueno, así nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Ya terminé la vuelta, vamos a unir con un punto deslizado. Antes de unir, contamos que sean uno, dos, tres, cuatro pilares, sin contar la V. Ahora nos deslizamos a la V, tejemos tres cadenitas, cuatro para iniciar la V. Siempre vamos a tejer V arriba de V, ¿sí? Ya tanto se ha viendo para arriba como se ha viendo para abajo. Ahora vamos a tejer una vuelta con puros puntos altos, sin cadenitas. Vamos a tejer un punto alto aquí arriba, un punto alto adentro, un punto alto arriba, un punto alto adentro del cuadrito. Un punto alto arriba del punto alto, un punto alto abajo. Tenemos que contar que tengamos los ocho puntos, acuérdense. No vamos a contar el primero porque es la parte de la V de este lado. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahí nos vamos a brincar estos dos palitos y nos vamos hasta acá. Acuérdense que cuando tejemos la V viendo hacia abajo no ponemos cadenita, ¿eh? Ninguna de las dos vueltas. Solamente en esta parte de acá una cadenita por separación. Ah, no, aquí no. Ya me estoy equivocando. Aquí son puros puntos altos. Y seguimos tejiendo puntos altos. Arriba del punto, del macizo, del punto alto, adentro, arriba, adentro de la pasita, arriba, y ahora la V. Vamos a contar para seguir. Acuérdense que esto es de contar. Dos, cuatro, seis, ocho puntos. Bueno, así nos vamos a seguir toda la vuelta. En la siguiente vuelta cambiamos el color y empezamos a tejer la vuelta calada. Vamos a tejer una vez la vuelta calada, una vez la vuelta de puntos altos. Y así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros necesitemos para nuestra blusa de la cadera hasta la sisa. Les voy a enseñar la que ya tengo tejida también para que vean cómo van los colores. Las primeras dos vueltas las tejí todas con puntos altos porque es la parte de abajo de nuestra blusa donde iniciamos y que necesitamos un poquito más de fuerza, de fortaleza, como si fuera nuestra pretina, hagan de cuenta. Pero ya todas las demás vueltas van a ir así, una calada, una lisa, una calada, una lisa. Qué bonita quedó. Aquí ya son las doscientas cadenitas que yo les decía. No tengo mi cinta métrica, pero acuérdense que es una talla L. Vamos a hacer un recuento. Hicimos las dos vueltas de puros puntos altos y a partir de acá ya empezamos con una calada, una lisa. Cambiamos el color y nuevamente una calada, una lisa, una calada, una lisa y así nos vamos a ir. Siempre contando que llevemos ocho puntos por lado. ¿Sí, hermosas? Que no vamos a poner cadenita aquí cuando llevamos la V hacia abajo. Bueno, yo hice series una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez series. Esta es la altura que yo necesito para mi cisa. Ay, Dios mío, ¿dónde voy? Ahorita voy a ver dónde consigo una cinta métrica. Y este, y a partir de ahí vamos a hacer lo de la manga que ahora les explico cómo. Pues vean, me encantó. Se ve preciosa y la combinación se ve increíble. Y la puntada también, fíjense que ya tenía mucho tiempo que tenía ganas de tejer algo así con esta puntada. Bueno, acuérdense que hicimos las dos vueltas completas con todos los puntos altos. Y ya a partir de aquí de la segunda serie empezamos a hacer con casitas y puntos altos. Casitas y puntos altos. ¿Se acuerdan? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Yo la quiero corta, no la quiero muy larga. Paola Rojas la traía como vestido, pero si ustedes quieren vestido lo pueden aumentar más, más grande. Pero yo sí les daría el consejo de que en lugar de ponerle ocho puntos le pusieran nueve a partir de acá y lo harían así volteado para que esto extendiera y hiciera una línea con nueve en caso de que quisieran este, hacer vestido. Pero si nada más y a partir de acá empiezan a tejer normal con ocho para completar lo del cuello y las mangas como ahora les voy a enseñar. Pero bueno, vamos a, o podrían empezar al revés con nueve. Al llegar a la cintura reducen a ocho puntos únicamente y ya para reducir, ¿sí? Esto es por si quieren hacer vestido. Bueno, yo ahora quiero hacer manga. Paola Rojas traía una manga muy escotada. Yo le voy a sacar un chirris de manga porque ya ven que a mí no me gusta muy escotada, muy, muy cizada. Entonces le voy a sacar, miren, aquí ya me toca tejer del gris fuerte, me toca tejer el negro. Ya amarré el negro. Voy a sacar unas cadenitas hacia acá del tamaño que ustedes quieran la manga. Si la quieren tres cuartos o manga corta o nada más un resaque pequeño para que no quede muy cizado. Yo voy a hacer un resaque pequeño y acuérdense que son ocho y ocho dieciséis. Yo creo que voy a poner dieciséis cadenitas más para hacer un pequeño, pequeña manguita, ¿sí? Vamos a tejer desde acá dieciséis cadenitas y con otra punta de hilo vamos a tejer dieciséis cadenitas. Y entonces voy a tejer únicamente la parte de arriba que sería nuestro frente desde las dieciséis cadenitas hasta acá y luego hasta acá y luego hasta acá, ¿sí? Vamos a tejer unas dos series y empezamos a disminuir lo que es el cuello. El cuello lo pueden hacer cuello de ojal y seguirse derecho o podemos hacer un cuellito B disimulando y yendo, perdón, comiéndonos puntos, disminuyendo lo que quise decir, disminuyendo para hacer un cuello B o también podemos dejar de tejer un pedacito para que nos quede así como un cuellito nada más y luego con una orillita de gancho se nos simula como un cuellito redondo, ¿sí? Ahorita pensamos cómo le queremos hacer. Bueno, mientras tanto ya amarré aquí mi hilo, voy a tejer dieciséis cadenitas, dieciséis cadenitas y voy a empezar a tejer la puntada y ya tengo listas mis otras dieciséis cadenitas. Eso lo voy a hacer ahora con ustedes y empezamos a tejer únicamente por la parte de enfrente. A partir de ahora vamos a empezar a tejer primero la parte de enfrente y posteriormente luego la parte de atrás. Como vamos a ir y venir, ir y venir, vamos a procurar que los puntos altos nos queden por el lado derecho y los caladitos nos queden por el lado revés para que se nos vea bonito porque si no, si ponemos los puntos altos completos hacia el revés se nos va a ver muy diferente, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo juntas para que vean cómo va quedando. Miren, vamos a tejer a partir de aquí, vamos a tejer lo que son dos lados, dos motivos, este es uno y dos serían ocho y ocho, vamos a tejer dieciséis cadenas, aquí ya me quedó como que larguito, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Tejemos una, dos y tres cadenitas más y empezamos a tejer en la cuarta y vamos a empezar a tejer la puntada. El primer punto no lo contamos, tejemos ocho puntos, vamos a tejer los ocho puntos y no, miren, ya tengo mis ocho puntos, hay una, disculpa por mis uñas, pero ando fuera y no sé quién me las arregle. Bueno, miren, aquí tenemos punto abajo, punto arriba, ¿se acuerdan que era la V viendo hacia abajo, la V viendo hacia arriba como este es V viendo hacia arriba aquí nos tocaría V viendo hacia abajo, ¿se acuerdan que dejábamos dos hoyitos y prendíamos en el tercero y tejíamos nuevamente los ocho puntos, ¿sí? Dos, tres, acuérdense que todos los puntos altos nos deben de quedar para la parte de arriba, entonces aquí ya empecé mal porque ahora nos toca hacer el calado, entonces no me voy a ir por este lado, me voy a ir por acá, me voy a ir por acá atrás para que me quede por el lado revés la parte caladita, ¿sí? entonces son tres, cuatro, 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 ya tenemos los ocho puntos, dejamos dos espacios y ocho puntos, aquí tuve que encimar un poquito porque me faltaba un hoyito, bueno, entonces como voy a tejer por el lado revés porque quiero que la vuelta me quede por el lado revés, voy a empezar a tejer por afuera, acuérdense, aquí es para abajo y aquí sería para arriba, entonces serían dos cadenitas, prendo luego, luego en el primer punto, ah no, va uno acá adentro, vamos a seguir lo mismo, acuérdense que estábamos tejiendo, una cadenita y tejemos en el primer punto alto, una cadenita, dejamos un hoyito y en el que sigue tejemos el otro punto alto, una cadenita, dejamos un hoyito y en el punto alto, acuérdense que no contamos la V, entonces contamos uno, dos, tres, nos faltaría uno y cuatro, siempre tomen dos hilitos, nunca tomen uno, entonces aquí nos saltamos los dos hoyitos, acuérdense que aquí no hacemos cadenitas, en donde hacemos la V viendo hacia abajo no va cadenita, una cadenita, bueno, así nos vamos a seguir tejiendo de la misma forma que estábamos tejiendo, ¿se acuerdan? que tejíamos cuatro pilares separados por una cadenita más aparte más aparte la V aquí como es arriba prendemos aquí arriba una cadenita y tejemos la V que es punto alto, dos cadenitas, punto alto cadenita y acá, ¿sí? bueno, acuérdense que tenemos que hacer uno, dos, tres, cuatro, más la V entonces aquí ya no con uno, dos, tres, cuatro, nos saltamos los dos puntos y nos seguimos, bueno, nos vamos a ir tejiendo, déjenme les enseño, déjenme quito mi tripié, aquí ya me fui tejiendo y aquí ya agregué, agreguenle, acuérdense, unas dos cadenitas más para que no nos vaya a faltar como en el otro lado, entonces ahora me voy a venir tejiendo todo, 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 hasta llegar acá, al llegar acá vamos a tejer lo mismo que tejimos en la cadenita que fueron puros puntos altos, no importa que esa serie nos quede completa como la que hicimos acá que fue completa, no, no pusimos vuelta calada únicamente en ese pedacito, en todo lo demás, sí, sí, bueno, vamos a llegar hasta acá y de regreso nos vemos para que demos una rectificada que ya le voy a quitar es que nada más estaba marcando la mitad para que rectifiquemos y no nos quede ninguna duda, ¿sale? Bueno, miren, ya tengo aquí tejido mi parte de cadenita del otro lado, acuérdense que la íbamos a tejer igual como iniciamos que eran así con los puntos, puros puntos altos, no importa que aquí nos haya quedado caladito, ahora, vamos a voltear nuestro tejido y vamos a iniciar tejiendo, como nos toca la vuelta de puros puntos altos, no se preocupen, vamos a tejer puntos altos y acá arriba puntos altos como hemos estado tejiendo abajo, sí, vamos a ir siguiendo el mismo dibujo, voy a tejer un pedacito y les enseño, recuerden que tejimos un punto más porque era el punto de orilla, nos quedaron ocho y uno más que eran nueve, también del otro lado, entonces subimos punto de orilla y vamos a tejer punto sobre punto, tenemos que tejer ocho puntos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y aquí ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué pasó, son dos, cuatro, seis, ocho, no, pues aquí nos faltó, se me hace que tejer uno, tenemos que tejer ocho más el punto de orilla para brincarnos aquí los dos, vamos a rectificar, me voy a regresar para tejer uno más acción, dejamos estos dos y nos brincamos acá, acuérdense, todo va a ser igual, la misma puntada, los mismos puntos, todo, todo, nada más que acuérdense que en esta parte donde tejemos primero un lado y luego el otro lado empezamos a tejer por separado, tenemos que revisar que los puntos altos todos nos queden por la parte de derecho, ahora les voy a enseñar, por eso es que empecé, aquí ya llevamos dos, cuatro, seis, siete, y el de la V ocho, dos cadenitas y nuevamente ocho, sí, arriba, dos, adentro del cuadrito, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, nos brindamos estos dos y hasta acá prendemos, siempre vamos a tejer igual, acuérdense que aquí no llevamos cadenita, bueno, si se fijan, estos puntos altos están por el derecho y este también, quiere decir que ahorita que nos regresemos, estos puntos son los que nos van a quedar por revés y los puntos altos que van rellenos por el derecho, aquí nos quedaron dos partes por el de puntos altos, no se preocupen, es como si hubiéramos tejido la primera parte, sí, bueno, así nos vamos a ir tejiendo todo, 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 hasta llegar acá, hasta llegar acá y de acá nos regresamos y ya vamos, teje, vamos a tejer unas dos series para empezar a tejer el cuello, serie quiere decir un color, es una serie, otro color es otra serie, cada dos vueltas es una serie, ya hice la serie de negro y ahora empecé a tejer la serie de gris claro, acuérdense, llevo la misma secuencia que aquí abajo, ahora, ya llegué exactamente a la mitad, este pico es la mitad de la blusa, desde una manga hasta otra, entonces aquí, miren, era uno, dos, tres, cuatro puntos, cuatro pilares y nada más tejí el punto de la orilla de la uve, vamos a voltear, voltear el tejido y vamos a regresarnos, a partir de ahora vamos a tejer primero un lado de nuestro frente y luego el otro, sí, para poder separar el cuello, lo único que tenemos que hacer es ir disminuyendo un punto, se acuerdan que eran ocho, bueno, nada más vamos a calcular que nos queden siete, se acuerdan que estos dos no los tejíamos, entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y este de orilla siete y en la otra vuelta vamos a tejer seis y en la otra cinco y así vamos a ir disminuyendo, vamos a seguir cambiando nuestros colores, vamos a seguir siguiendo nuestra puntada, todo, todo igual, lo único es que vamos a ir disminuyendo un punto cada vez que lleguemos a la parte del cuello y este sería el siete, sí, siete, y aquí dejamos estos dos y nos venimos para acá, bueno, termino esta vuelta, empiezo la otra y nos venimos tejiendo hasta acá y cuando lleguemos al cuello nos vemos para que les vuelva a decir cómo vamos a disminuir, ya fui y regresé, aquí tenemos que seguir teniendo los cuatro, cuatro pilares que no, que no se les pierda porque aquí tenemos que ir en recto la parte de la manga y aquí en el parte del cuello, acuérdense que dividimos la mitad, la otra, es que estoy en una mesita súper chiquita pero bueno, acuérdense, eran ocho puntos, luego siete y ahora vamos a tener que tejer seis, acomodenle aquí porque miren, acuérdense que este no se teje ni aquí, se empieza a tejer a partir de aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a tener que tejer dos puntitos acá para que nos queden seis, acuérdense que aquí tejimos siete y ahora nos tienen que quedar seis para ir disminuyendo, sí, y así nos vamos a ir reduciendo, reduciendo hasta que lleguemos a la parte de nuestro, de nuestra, de nuestros hombros, sí, es de la sisa hacia nuestros hombros, yo voy a tejer y voy a ir disminuyendo y les voy a decir con cuántas, este, vueltas me quedé, con cuántas series de dos vueltas me quedé y aquí voy a ir disminuyendo siempre un punto, un punto por vuelta, sí, bueno, miren, ya tengo aquí la disminución de mi cuello, se acuerdan que iba yo contando los puntos, pero no, después ya me iba quedando muy recto, entonces el mismo tejido me fue diciendo cómo disminuir, sí, más o menos va uno siguiendo, ahora, como me quedó esta parte, me tienen que quedar todas, entonces las voy a ir midiendo o voy a ir copiando exactamente cómo terminaba la vuelta aquí, sí, aquí de este lado es donde íbamos cambiando los colores, les voy a enseñar cómo se remata muy rápido con una agujita, pero así este es nuestro cuello, yo ya tengo, fíjense, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 series, las mismas series que hice abajo, por lo regular siempre me salen lo mismo, aquí tiene que medir unos 28, 30 centímetros de altura y este es nuestro cuello, bueno, todas las piezas deben de ir igual, con los mismos colores, la misma disminución, acuérdense que todos los puntos altos, los que van juntos van por el lado derecho y esto lo vamos a hacer por el lado atrás para que no cambie mucho la puntada, sí, entonces ahora vamos a hacer el otro lado y nos tiene que quedar aquí el cuello, sí, igualito como tejimos esta y lo mismo los otros dos lados para que cuando ya terminamos cosamos los hombros, sí, le demos unas puntaditas acá o vamos a ver si con el mismo gancho lo podemos hacer, para rematar, se van a conseguir una agujita de estas con hoyito grande y vamos a rematar, los hilos negros los vamos a rematar sobre el negro, los grises sobre el gris, los blancos sobre el blanco, sí, entonces vamos a ver, vamos a rematar este, este grisecito fue lo que me gustó, entonces vamos a pasar nuestra agujita, fíjense que sea la punta entre el tejido, si es que la aguja pasa en medio del estambre es mejor, porque queda como que más, miren, ya que la metieron, ensartan su hebrita de esta forma, jalan, siempre por el lado revés, jalan, cortan y dejan un chirris, un chirris, un chirris y con un encendedor le queman esta puntita para que así se nos pegue al tejido y por ningún motivo se vaya a zafar, si le hacen así, vean, nos quedan puntitos negros si quieren, pero por eso lo vamos a hacer por el lado revés, esta es una forma muy fácil y muy rápida de rematar, háganlo siempre por el lado revés y les va a quedar muy lindo, bueno, pues entonces ahora sí, me sigo tejiendo los otros lados, cosemos los hombros y nos vemos para el terminado. Ya tengo la parte de atrás de mi blusa o de adelante, van a ser igual, es muy fácil ya tejer la segunda parte porque ya nada más vamos copiando y vaya contando cuántos puntos tengo de este lado, cuántos de estos, cuántos palitos, cuántos palitos y fui poniendo lo mismo y miren, me quedó igualito, ¿sí? Entonces véanlo, si quieren tómenle foto para que lo hagan igualito y ya les va a quedar su cuello, ¿ve? Ahora aquí acuérdense que siempre debemos de poner ocho, luego me faltaban hoyitos y yo le agregaba por ahí un punto alto, a veces le ponía dos acá y dos acá pero siempre tenía que terminar con ocho, ¿sí? Y entonces ahora vamos a empezar a tejer la siguiente parte, la vamos a empezar a tejer de aquí, sobre esta cadenita nos vamos para acá, para acá, para acá, pero voy a empezar de este lado para que los puntos queden al revés, acuérdense, los calados van del lado revés, entonces voy a empezar acá, hasta acá con el negro, las dos vueltas y a partir del negro ya me voy a seguir otra vez tejiendo los dos lados, ¿sí? Cada uno por separado, está quedando muy bonita, me encantó, me encantó la manguita, así, nos la vamos a poder jalar un poquito de cada lado y se va a ver muy linda, bueno, voy a tejer los otros lados y nos vemos para el terminado. Bueno, tejemigas, quiero que vean, ya está la trae puesta la modelo, el terminado de la orillita fueron dos vueltas de medio punto tanto en el cuello como en la manguita, ¿sí? En la parte de abajo ya no le tejí nada y entonces acuérdense que ahora sí deben de rematar todas sus hebritas como le enseñé, darle una muy buena planchadita a vapor y ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues, ¿qué tal? Si les gustó, ¿verdad que está bien sencilla, rápida y bonita esta blusa? Pues a mí me encantó compartírselas, tejanselas, ahí durante el tutorial les dije cómo la pueden tejer más grande o más pequeña. Me encantó que estuvieran conmigo hasta el final de este video. Recuerden que deben de estar suscritas a mi canal, regalarme un like, compartir y me encanta que comenten, leo todos sus comentarios. Bueno, pues ahora sí nos vamos y recuerden que el teje luce como una estrella y no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer. Adiós.